Reacción bomba de Olga Moreno tras las palabras de Marina Snal hacia Marta Riesco. Lo ha hecho en su cuento oficial de Instagram, sin mencionar a nadie, pero casualmente saca lo que vamos a ver ahora, el día después, de todo lo que hemos vivido. También en este vídeo vamos a comentar cositas sobre Miguel Frigenti, Gloria Camila, Jorgeja, Kiko Matamoros y otra cosita de Marta Riesco que ha llamado muchísimo la atención en redes sociales después de lo que dijo ayer Marina. Todo esto de forma fluida, entretenida, para que tengáis toda la información y no os haga muy pesado el vídeo. Suscribiros si os gusta, ya somos casi 80.000 personal, muchísimas gracias y comentad en absoluta libertad. Vamos a ello. Como veis, esta es la cuenta oficial de Olga Moreno y habría subido en el día de hoy, apenas hace 5 horas, una serie de fotos que acompañaba con la frase A la eternidad no la define el tiempo, sino los momentos. Mensaje enigmático donde, bueno, vemos cómo está de viaje, intuimos que esta personita pues es su hija de espaldas, lógicamente, pero también sale con sus amigas y como no podía ser de otra forma, con su pareja Agustín Etienne. Mensaje enigmático, en redes sociales se está interpretando que es una reacción bomba a las palabras de ayer de Marina Asnal con esta frase enigmática. A la eternidad no la define el tiempo, sino los momentos. Como, bueno, ya sabéis que Marina Asnal expresó que Marta Riesco quería estar todo el rato con Antonio Abiflores y no dejar ni un resquicio ni un minutito cuando Antonio Abiflores está en Madrid. Así que se ha interpretado así en redes sociales. ¿Qué opináis vosotros? Vamos a pasar a la siguiente noticia. Lorena Edo y su madre reaccionan contra Frigenti. La agresión psicológica que tú haces a mi hija es más dura. Ya sabéis que Miguel Frigenti había recibido una presunta agresión por parte de Jacobo Hostos que debo decir una cosa. Su hermano, en fiesta, relató que Miguel Frigenti tenía la cara destrozada por la terrible agresión de Jacobo Hostos, pero resulta que ayer estuvo en Sálvame y tenía la cara inmaculada. Así que, bueno, unos dirán maquillaje y otros dirán cuento. Vete tú a saber. Tras la polémica, después de la supuesta agresión de Jacobo Hostos, al colaborador de Sálvame han sido muchos los que se han pronunciado y en este caso ha sido Lorena Edo, ex participante de Gran Hermana con la que Frigenti se cebó en su día. Soy la madre de Lorena Edo, Frigenti. Casi siempre es más duro y más dañino una agresión psicológica de las que tú haces, como por ejemplo a mi hija y a nuestra familia que una bofetada o cualquier agresión física que también sé cómo la gente te aplaude. ¿Qué opináis de esto? ¿Qué opináis de que Lorena Edo haya hecho esta punta a Miguel Frigenti? Hay mucha gente que dice que Miguel Frigenti si ha recibido un bofetón no está bien, lógicamente. Hay que condenarlo, pero que él también hace agresiones psicológicas que muchas veces son más duras que el propio bofetón que habría recibido. ¿Qué opináis? Pasamos a la siguiente. Cuidadito aquí, ¿eh? Gloria Camila. Gloria Camila hace reflexión sobre el último año más complicado para ella. Si mi familia no quiero existir. Y cuidadito con la noticia siguiente sobre un proyecto que estaría realizando Marta Arriesco que la gente está un poquito en redes alucinando. Ahora lo entenderéis. Gloria Camila agradece a los que estuvieron en su 27 cumpleaños y hace balance sobre cómo ha sido su año. Gloria Camila celebró su 27 cumpleaños por todo lo alto, ¿vale? Ya tenéis un vídeo en el canal con las imágenes, un discurso súper conmemedor de su hermano, todo muy bonito. Y ella dice Ha sido uno de los mejores cumpleaños. No recuerdo pasármela tan bien. Tranquila y feliz desde hace mucho. Esto puede ser relacionado con el veto que hay en la cadena, que ya sabéis que si no llega a ver el veto, la hubiesen criticado en el programa Sálvame, seguro. Muchas veces disfruto por causa del alcohol, por algún chiste mal contado, una anécdota que no quieres recordar, pero termino recordando y riendo. Este cumpleaños he sido feliz sin necesidad de ninguna de esas cosas. He sido feliz por estar con mi gente, poder tener a mi hombrecillo al lado. Se refiere, pues, lógicamente a sus hermanos, a su hermano y a su novio, digo yo, ¿no? Me he criado rodeada de hombres y todos se llaman José. Me cuidan, me miman y me quieren con locura. ¿Sabéis cuándo me he dado cuenta de esto? Cuando he estado cayendo en lo más profundo de mi alma y ellos se han hecho de paracaídas. Bueno, reflexión muy bonita de Gloria Camila. Desde aquí, pues, desearla mucho ánimo. A mí es una persona que me cae bastante bien. Pasamos a la siguiente. Cuidado, esto está siendo muy criticado en redes sociales. Marta Riesco comienza a escribir sus vivencias. Hay capítulos que ni os imagináis. Marta Riesco estaría escribiendo un libro, un post, o no un post no, un libro, una entradilla, un cuadernillo con las vivencias que ella ha pasado. Dice, Marta Riesco, según ella misma cuenta, ha sufrido unos días terribles y es que no solo su despido en televisión son las burlas e insultos de sus compañeros de Sálvame, sino ha tenido que soportar las críticas de los hate, la reportera que se encuentra baja laboral por motivos psicológicos, al parecer se ha decidido a escribir sus vivencias como ella misma ha mostrado en redes sociales. Este sería el post que ha subido. Marta Riesco ha acompañado del texto. Me está sirviendo de terapia, aunque es muy duro relatar ciertas cosas que he vivido. Creo que os va a sorprender mucho. Hay capítulos que ni os imagináis. Cuando podáis leerlo quizás entendáis tantas y tantas cosas. Y aquí ponen la foto, que esto es del Instagram oficial de Marta Riesco, donde, como os digo, estaría escribiendo, no sé si un libro, unas memorias, un cuadernillo, no sé cómo categorizarlo porque ya no lo ha dicho, pero estaría escribiendo sus vivencias y lo mal que lo ha pasado en la vida y todo para, según ella, intentar ayudar a otros. Jorgeja. Cuidado con esto, ¿eh? Jorgeja dispara este dardo a Mario Vaquerizo como solo le sabe y el motivo es obvio. Otra vez haciendo política, tal vez, ¿no? Todo esto es porque Kiko Hernández, como sabéis, ha estado en Melilla, ha pasado el fin de semana, la gente lo ha seguido, cámaras ocultas, etc. El teatrío de Sálvame. Y Jorgeja decía que cuidado con andar con gente de según qué mundo, que mira cómo ha acabado Mario Vaquerizo. Todo esto lo hace referencia porque, bueno, Mario Vaquerizo habría realizado una campaña publicitaria para la Comunidad de Madrid con el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Yo creo que todos habéis visto las imágenes de Mario Vaquerizo, agradeciendo a Díaz Ayuso, a Feijó, etc. Y entonces Jorgeja le lanza este dardo político, una vez más, pisoteando el código ético. El caso es que Kiko Hernández ha respondido. Desde que salí de Gran Hermana en 2022, he hecho eventos, en 2002, perdón, he hecho eventos por todos lados. Yo hago eventos de los cuales todos hemos participado, replicó Kiko Hernández a Jorgeja. No obstante, el enfrentamiento sobre este asunto se produjo con Maite Ahmed ya, el nuevo y revolucionado rostro del programa, que no dudó en provocarle opinando que no era muy ético. Dice, no me ha gustado ni un poquito el rollo del ayuntamiento porque María Patiño es imagen de Fuenteventura y yo de otra ciudad durante mucho tiempo. Bueno, el caso es que con tal de tirar a Mario Vaquerizo y sobre todo a Isabel Díaz Ayuso, Jorgeja hace lo que sea. Que Vaquerizo hace una colaboración con la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso, Jorgeja lo critica. Que Jorgeja tiene que lanzar un discurso político por tema de impuestos usando a Alejandro Nieto, Jorgeja lo hace. Haciendo un pulso clarísimo a Borja Prado y a la cúpula. Kiko Matamoros, y terminamos con esta noticia, Kiko Matamoros impacta con su fatal augurio sobre su relación con Marta López Álamo. Kiko Matamoros ha mostrado muy pesimista sobre su relación con Marta López Álamo, con la que se casará el próximo verano y con la que acaba de estrenar un podcast. Nuestra relación, que es seria evidentemente, porque si no, no sería, yo creo que tiene fecha de caducidad. Lo honesto y cabal será no ser un lastre para quien te ha hecho feliz. Y yo creo que habrá un momento en el que esto sea inevitable y habrá que saber trascenderlo. superarlo y decirle adiós dándole las gracias. Ha reflexionado Kiko Matamoros en este primer episodio de su podcast. Marta se rompe ante las palabras de su pareja. Me da mucha ansiedad. Marta López y Kiko Matamoros llevan juntos cuatro años, que al colaborador le han compensado y que le ha parecido lo más bonito de mi vida. A ver, lógicamente, no sé qué opinaréis vosotros, hay una diferencia de edad enorme entre Kiko Matamoros y Marta López Álamo, en la cual no entro porque el amor es ciego y cada uno puede estar con quien considere. Marta López Álamo quiere estar con Kiko Matamoros, Kiko Matamoros con Marta, quienes somos nosotros para juzgar. Pero es cierto que la diferencia de edad puede llevar a que cuando se vaya avanzando en la vida, pues habrá un momento en el que tal vez Marta López Álamo valore otras posibilidades y por lo que hemos escuchado de Kiko Matamoros, él incluso lo vería lógico y la apoyaría. Así que bueno, esta es la noticia para terminar este vídeo, espero que os haya gustado, os leo en comentarios, os mando un beso gigantesco y un saludito.